Un total de 80 familias que vivían en viejas barracas y en condiciones precarias mejorarán su calidad de vida al recibir sus nuevos apartamentos del proyecto habitacional Terraza de Ancón, localizado en la avenida Ancón por regimiento de Santa Ana. En estas nuevas barriadas que estamos construyendo en Colón, en Arreján, en Santiago y en Panamá y tenga un arma irregular, ilegal o tenga posesión de algo ilícito, el banco hipotecario tiene instrucción de cancelar el contrato porque no solo vamos a entregarle estas viviendas, sino que vamos a cuidar de que ustedes y sus hijos vivan en paz en ellas por siempre. Las soluciones habitacionales que fueron edificadas en planta baja y cuatro altos cuentan con dos recámaras, sala comedor, cocina, baño y lavandería para impactar positivamente a más de 400 personas entre niños y adultos. El día de hoy completamos otro edificio más, Terraza de Ancón. Pero esto ha sido un proceso, un proceso donde iniciamos con el proyecto Villa Esperanza en Río Bajo. Después entregamos la Gugger aquí mismo en Santa Ana. Después entregamos Villa de San Miguel. El proyecto AVE Fénix. También hemos entregado el proyecto de Villa Olga. Y así vamos avanzando. También tenemos la renovación de varios edificios y otros más que están en construcción. Tenemos la Rotonda en Curundú, que próximamente se podrá entregar. El proyecto Nueva Vida, también en Curundú, con 150 soluciones más. Y pronto, avanzando en muy buen diálogo con la comunidad, vamos a poder reiniciar nuevamente la construcción del proyecto Brunclincito, donde se hará la construcción de 350 soluciones más. Muy contento. Muy contento porque hoy, presidente, estamos en este proyecto erradicando cuatro barracas. Por su parte, una de las beneficiarias se mostró muy complacida con esta entrega, la cual había sido esperada por mucho tiempo. Yo soy una que he esperado 10 años por un apartamento. Le doy las gracias a usted y mi comunidad también la necesita. Y que sigan haciendo más proyectos a beneficio de los humildes. Muchas gracias. Testimonio de Dolores.